Hola a todos de nuevo, bienvenidos a Terror Desconocido. Hoy voy a comentaros la película Evil Ed, película que aquí en España se tituló Diabólico. Y es una película de terror... yo no la llegaría a denominar de terror, más bien es una especie de comedia gore. Una película sueca que es, pues, una carta de amor al género. Es una auténtica carta de amor al género, se homenajean un montón de películas de terror. De hecho que Evil Ed, el título ya simplemente pues homenajea a Evil Dead, la posesión infernal. De hecho que hay uno de los protagonistas que es el productor de una productora de películas gore que se llama Sam Campbell, Sam Raimi y Bruce Campbell. Entonces esto da una referencia, bueno, pues a un montón de películas de terror. Y como digo, pues no es una película de terror, en realidad es una especie como de comedia, de comedia gore. No es excesivamente... o sea, es bastante gore, porque es bastante gore. No es excesivamente gore, porque hace poco comenté Evil Dead, la de tu madre se ha comido a mi perro, de Peter Jackson. Esa sí que es una comedia gore, gore, gore. O sea, esta tiene gore, pero no llega a ese nivel de gore. Pero está bastante bien, está muy divertida. Es una película que está muy divertida. Digamos que cuenta la historia de un tipo que es un montador de cine, que lo contratan, lo cambian de sección para una productora de películas gore, para que, digamos, que corte una serie de películas, una saga, de un asesino en serie y tal, y quiere que corte ciertas escenas, que son bastante violentas, y un poco para que pase la censura, pues quiere que corte esas escenas. Entonces el tipo le dice que se vaya, como tiene mucho trabajo, y necesita que lo haga lo más rápido posible para poder entregar ese material, le da las llaves de su casa, una casa que tiene en las afueras, una casa de campo, y le dice, bueno, pues allí trabaja tranquilamente, y lo más rápido que puedas, pues nos traes el material ya cortado para poder presentar las películas. Bueno, el tipo se va allí, y a medida que tiene que ver, claro, tú tienes que ver la película para poder cortar esta escena así, esta escena no, esta escena es demasiado fuerte, tienes que ver la película, claro, el tipo se hincha a ver películas que son ultra violentas. El caso es que poco a poco empieza a tener alucinaciones, empieza a tener visiones, empieza a perder la cabeza. De ahí lo que comenté cuando hablé de la película de Fanatic. Esta película sí que es cierto que esa crítica está más pronunciada, la crítica de que el cine violento, por ejemplo, puede crear una sociedad violenta, ¿no? ¿Hasta qué punto influye el cine, la ficción, con la vida real? De hecho, bueno, la vida real está claro que está antes que el cine, o sea, el cine ha sido una derivación de la vida real, ha sido creado por la vida real, de hecho, que es un reflejo estilizado de la vida real. Entonces, nada de lo que se muestra en el cine, a menos que sea ficción pura y dura, no ha sucedido en la realidad. Es decir, todo lo que haya sucedido en el cine, por muy duro que sea, en la realidad ha pasado, porque si está en el cine es porque ha pasado en la realidad. Incluso la realidad es aún más cruel que todo lo que hayamos podido ver en el cine. Entonces, ¿puede las películas violentas convertir a una buena persona en una persona violenta, en una persona enloquecida? Yo creo que no. Que ayuden, vale, pero ayuden si ya hay algo. O sea, si tú tienes, por ejemplo, una psicopatía, puede que el cine violento ayude a que aumente esa psicopatía, a que aumente a lo mejor tus ganas de violencia, tus ganas de estallar con un acto de violencia. Vale, o si tu vida, por ejemplo, es muy dura y eres una persona que tu violencia está a la orden del día por, no sé, porque vives en una familia desestructurada, porque vives en una zona peligrosa, porque socialmente eres una persona marginal y estás viviendo ya en violencia, ya vives en violencia. Puede que eso ayude más a aumentar la violencia. Da ideas, como digo. O incluso no hace falta que nos vayamos a un tema mental, psicológico, nos vayamos a un tema social. O sea, la maldad está en el ser humano. No que se está perturbado, está mal de la cabeza, no es que ha tenido una infancia dura, es que no sé qué. No, hay gente, todos tenemos bondad y maldad, simplemente la mayoría, quiero pensar yo, que la bondad es mayor que la maldad, si no nos autodestruiríamos, aunque ya hay veces que parece que vayamos camino a eso. Pero hay gente que la maldad es mucho mayor que la bondad que puedan tener. Y no es que estén perturbados, y a lo mejor han tenido la vida más feliz del mundo, han tenido cariño por todos los lados, no han tenido problemas de ningún tipo, sin embargo son malos, y eso ya no lo mostró la película Funny Games. Entonces yo, mi opinión es que no. Que ayuda a aumentar esa, no sé, esa necesidad de violencia, que te dé ideas, que te haga más creativo, sí, pero que te haga violento, no. Pero esta película digamos que es una exageración de lo que el cine puede llegar a hacer en una persona. Es una exageración. O sea, aquí vemos una persona que no está perturbada, aunque muchas veces eso no se nota. A lo mejor tú tienes cierta perturbación mental, pero no se nota. Y tú te crees que no, eres una buena persona, pero eso está ahí escondido, y hay algo que lo hace florecer. En este caso, pues el cine violento. Pero bueno, aquí vamos más allá de eso. Aquí no nos quiere mostrar el que la persona tenga dentro ya algo escondido, ya sea psicológico, o ya sea como digo yo, pues pura esencia de la maldad dentro de él, y no lo sepa, y ha estallado por ver esas películas. Yo creo que la película no va por ahí. Vemos un tipo que es totalmente modosito, con su familia, su mujer, su hija, que los quiere, el tipo muy buena persona, y pasa de ser esa buena persona a poco a poco ir enloqueciendo, a tener visiones, a tener alucinaciones, y a convertirse al final en un loco asesino. Pero yo creo que simplemente la película lo que nos quiere mostrar es esa, digamos, influencia, que sí que es cierto que puede tener ese cine violento en las personas. No en las personas que puedan tener ya problemas anteriormente, sino una persona normal, llegar a tener ciertos comportamientos, cambios de comportamiento, y llegar a volverse violento por el cine violento. Por una gran... Más que por el cine violento, por una gran dosis de violencia. De ver violencia, a lo mejor, pues, piensan que una persona se puede volver violenta. De ver todos los días violencia, 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 ya sea real o ficticia. Bueno, a lo mejor ayuda, pero ya digo, yo creo que tiene que haber algo más en tu interior para que lleguen esos estrellidos de violencia. Porque, bueno, al ver mucha violencia, lo que te puede hacer es más precavido, estar más alerta, quizás a lo mejor que puedas estallar violentamente para autodefenderte en un momento dado, o que llegues a acostumbrarte, digamos, a esa violencia y poder, al final, pues, intentar de alguna manera vivir con ella. Pero si al final tú entras dentro de ya volverte loco y volverte ultra violento, es porque algo hay, de una manera u otra, ya sea psicológico o no, pero algo hay. Pero, bueno, aquí ya vemos una persona que socialmente está bien, una persona con su mujer, con su hija, que las quiere, mentalmente vemos que está equilibrado, y aquí, pues, el cine, como digo, es una exageración, porque no te va a hacer ver visiones, eso ya es porque tienes ya un problema mental, pero es todo una exageración. Aquí vamos a ver una película que digamos que es una metáfora de lo que la violencia exagerada y vista todos los días puede llegar a causar en la mente de las personas. Entonces, anteriormente, al anterior montador también se volvió loco, se puso una granada en la boca y le estalló la cabeza. Y él tiene visiones de ese otro montador, ya totalmente desfigurado, que le dice que él tiene que limpiar el mundo de esa gente, de la gente que crea ese tipo de películas, porque están pervirtiendo al mundo, lo están haciendo violento, lo están haciendo sucio, y él tiene que limpiar ese mundo. Y aquí también vemos esa hipocresía de muchas personas, que se quejan del cine violento, de tal, sin embargo, luego en la vida real, ellos causan violencia, porque este tipo con la idea y la mentalidad de acabar con esas personas que son los creadores de esa violencia que van a ver muchas personas, él está ya causando violencia, y no una violencia ficticia, sino una violencia real. Es más, él está disfrutando de la violencia. Entonces, ¿quién es peor? Aquel que disfruta de la violencia en el cine sabiendo que es ficción, o aquel que disfruta de la violencia real. Es más, la violencia que él provoca. Entonces es esa hipocresía de criticar aquello que luego hacemos nosotros por otro lado, pero lo justificamos con algo, como justificaba la iglesia, pues, las atrocidades que cometía en nombre de Dios. Pero todo aquello que tú hagas y que disfrutes, eso es la maldad. Eso es la maldad, por mucho que tú quieras justificarlo. Lo puedes justificar, pero no disfrutar con esos actos. Entonces, bueno, pues la película ya digo que se mueve, como digo, en un tono muy cómico. No es una película que te la puedas tomar en serio. El tipo va teniendo visiones, aparece homenajes, un montón. Pósters, por ejemplo, tienen pósters, salen a la productora del Príncipe de las Tinieblas, de Terroríficamente Muertos, de Critters. Luego tenemos también un homenaje a los Gremlins, por ejemplo, se abre la nevera y se ve como una especie como de Gremlins dentro de la nevera. Hay un homenaje incluso al demonio que aparece en Legend. Aparece también como una especie de demonio así. Y eso, y esas visiones que tiene como de gente convirtiéndose en demonio, muy a lo posesión infernal. Ya digo que el mayor homenaje de esta película es a posesión infernal. Y eso, pues pasamos de un tipo... La comedia es donde está pues en las actuaciones. Las actuaciones son muy cómicas, hay situaciones que son un tanto cómicas, rollo gore, cómico, eso de que corta una cabeza, salta por los aires y cae en un cubo lleno de agua. Tiene todo ese toquecillo. Luego también, pues, tenemos el tema de que es la película, como digo, no te la puedes tomar en serio. O sea, el tipo, el tipo pasa, la actuación no es creíble para nada, pero para nada. O sea, pasa de ser un tipo modosizo, buenocico, callado, que no sabe decir que no a nada, que hacen todo lo que le dicen a convertirse en un auténtico psicópata. Pero de la noche a la mañana, o sea, tiene cuatro visiones y ya se convierte en un auténtico psicópata. Entonces ves esa actuación tan modosita, y luego esa sobreactuación de... Y se nota muy exagerado. Parece que este caso hecho de esa manera tan exagerada. Pero bueno, ya digo que la película no puedes tomarla en serio. Es un divertimiento. Una película para echarte cuatro risas, para ver cuatro escenas core que están bien y ya está. No es una gran película. No es un peliculón. Es una película que se nota que el director ama el género y dentro de sus capacidades pues ha hecho lo que ha podido. Simplemente ha querido homenajear aquí, allá, esta película, esta otra. Y bueno, le ha salido una película que oye, está bien. A ver si te entretiene. Es una película correcta. Y luego, bueno, pues tiene ese debate que se puede hacer de si el cine o la violencia en general puede llegar a perjudicarte o no. Yo soy y sigo pensando que por mucho que la película quiera decirnos que una violencia extrema te puede cambiar, puede ser que algo pueda cambiarte. Pero algo tiene que haber en ti. No creo yo que una persona que sea una buena persona, por mucho que vea violencia, se convierta en un monstruo. Y el ejemplo más claro es el de la historia real de Las Colinas Tienen Ojos. Esa familia caníbal en esos bosques de Escocia y una de las hijas denunció a la familia cuando ella se había criado de esa manera. Para ella eso no era violencia, era lo normal. Matar a gente, robar, comérsela, eso era lo normal. Sin embargo, algo dentro de ella le decía, no, no está bien, son como nosotros. Si a mí no me gusta que me hagan daño, pues eso tampoco está bien que se lo hagamos a los demás. Ahí ya te demuestra de que la bondad existe en el ser humano igual que la maldad. Así que nada. En fin, es película correcta, está bien. Espero que os haya gustado el vídeo. Dentro de poco comentad otra película que seáis todos muy felices y hasta siempre. ¡Gracias!